Una tarde más encerrado en mi habitación En lo profundo de mi pecho buscando motivación Los días se hacen más cortos y yo estoy perdiendo tiempo Como extraño ese pequeño repleto de sentimientos Siempre iba peleando buscando felicidad Pero que es esa palabra no recuerdo la verdad Ya ni se como me siento no entiendo mis sentimientos Tan solo quiero estar tranquilo por solo un momento Pararme ante el tornado y poder respirar Recostarme en el agua sin miedo a poderme ahogar Enfrontarme a mis demonios llenándome de valor Y decir lo que yo pienso sin miedo a causar dolor Es que he pensado en tanta mierda que me olvidado de mi Y buscando soluciones al final yo me perdí Y ahora dime como le hago como llego a la salida Si solo hay un puente hecho de madera podrida Es lo que hago con mi vida a veces me pongo a pensar Si hago lo que yo quiero dime que podría pasar A veces me preocupa que dirán los demás Con el que debe preocuparme soy solo yo y nadie más Me he olvidado de mi mamá que lo más valioso en la vida La mujer que por su pequeño niño es querida La que sabe cuando algo malo a mi me pasa Y la que siempre se queda esperando a que llegue a casa Soy un mal hijo y eso tengo que aceptarlo Un mal hermano y eso tú si puedes verlo Un mal amigo que ya ha sido apuñalado Y ese insecto que ya ha sido pisoteado Soy el juguete roto con el cual siempre se divierten Soy el niño pequeño ilusionado al que le mienten Al que le dicen mentiras para que se sienta mejor Y al saber la verdad algo se rompe en su interior Cargué en mi espalda a la persona que quería ¿Quién diría que esa persona me apuñalaría? Noche y día a mi espalda se reía Qué tontería durante meses me mentía Dime cómo puedo confiar en que ahora está a mi lado Si está mi propio padre varias veces me he humillado Así que dime qué puedo esperar de ti A lo mejor quedarme solo como ya es costumbre aquí No soy feliz en mis ojos puedes verlo No siento nada solo dolor y miedo Tan solo quiero matar mi soledad Pero si lo hago dime quién me va a acompañar Quise volar al cielo y me quedé sin alas Quise matar al miedo y me quedé sin balas Y ahora entiendo que no hay personas malas Solo personas tontas que se dejan ser lastimadas Que se dejan ser lastimadas Abre con Dios Y me dijo que todo iría mejor Yo tengo fe Y confío en la palabra del Señor Me dijo que escribir sería la mejor solución Y aquí estoy yo Escribiendo lo que siente el corazón Lo que siente el corazón Y aquí estoy yo Escribiendo lo que siente el corazón Me dijo que escribir sería la mejor solución Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Escribiendo lo que siente el corazón